Es un gran honor para mí, como representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en Perú, estar presente, ser testigo de un importante evento en la historia universitaria del país. Hay consenso en el hemisferio. Los países están totalmente de acuerdo con elementos básicos para el desarrollo de los pueblos. Solo citando la Carta Democrática Interamericana que dice que la educación es clave para el fortalecimiento de la sociedad y de los países. También consciente de que el sistema universitario es la piedra angular de este sistema de la educación. Por lo tanto, el trabajo que ustedes hacen día a día, año a año, en la historia de su país, es la promoción de la democracia. Democracia no solo instituciones, sino también cultura política. La democracia es un estilo de vida que se enseña desde el hogar hasta el aula. Se enseña en la ciencia, la tecnología, la matemática y la educación básica. Ustedes, como rectores, no solo de universidades, sino del país, tienen una gran labor adelante. La OEA está presente en este proceso. Es un honor estar aquí presente con ustedes. Muchas gracias.